Pero no lo es esa Después, a otra vuelta hacemos así Es algo así Pero sos tan fashion Siempre en el modo Así No te quieres perder nada Y te perdiste de todo It's okay, it's okay, está bien Eso es tan fácil Siempre hay buena compañía Que no te diste cuenta Que siempre viste la mía Estás tan libre Que no hay contra la salida Aunque digo insoportable Que ya es tu vida It's okay, it's okay, está bien Eso es tan claro Que te sentas de hora Con las nuevas tendencias Así Eso es más papista que para Estás tan guau Estás en el tapete Y no quieres que nadie De ahí te baje el tapete It's okay, it's okay, está bien Está bien, está bien Eso es Haya vos Aquí yo Cuando quieras Yo te espero Yo te espero Yo te espero Yo te espero Hay mucha gente caminando Sola por la ciudad Nadie los mira Pero vos y yo sabemos que estás ¿Por qué te cuesta tanto ver que sos? Uno va Hay muchos sueños Caminando ciegos por la ciudad Nadie los mira Pero vos y yo sabemos que estás ¿Por qué te cuesta tanto ver que sos? Uno va Il nombre él Lo va Lo va Lo va Lo va Lo va Mi soy No es tan falso, siempre de uniforme, haciendo tanto esfuerzo, tu voluntad es enorme, y tu moderno es tan antiguo, y codicia en el espacio, tan 2001 terminó. Es ok, es ok, está bien, está bien, es ok, todo de blanco, todo de azul, mañana todo amarillo, todo amarillo, todo de azul, todo de azul. Es ok, es ok, está bien, está bien, está bien, está bien, es ok. Es ok, está bien, está bien, es ok, está bien, es ok, está bien, es tan fashion, Sos tan glad Estás tan bien Sos tan fashion